Bienvenidos a Q Noticias. Mi nombre es Luli Drozda y aquí podrán ver toda la información acerca de la música en nuestro idioma. Y para comenzar, vemos los siguientes adelantos. Hoy en Q Noticias, en instantes podrán ver más acerca del detrás de escena del rodaje del clip que grabaron Dulce María junto a Chino y Nacho. Pero ahora tenemos que hablar de Soledad Pastoruti. Q Noticias entrevistó a la cantante acerca del disco en vivo, que era Buenarequito, su lugar de nacimiento. Es difícil, no tenía planeado sacar disco. Y ahora compartamos los siguientes títulos. Julieta Venegas aseguró en una entrevista. Soy mujer y escribo como mujer, pero no soy cantante de mujeres. La artista mexicana que volvió a cantar en vivo después de haber tenido a su hija, está por comenzar una gira por Estados Unidos en la que presentará, otra cosa, su último disco de estudio. David Bustamante participó en un partido de fútbol a beneficio de la Fundación Síndrome 5P, que ayuda a los afectados por una dolencia del mismo nombre. Dani Martín, del Canto del Loco, también jugó hasta que una mala caída le provocó una lesión que lo obligó a ver el resto del encuentro desde la tribuna. Calle 13 fue denunciado por José Elvis Colón, su representante durante seis años, por despide injustificado e incumplimiento de contrato. Es triste y lamentable para mí tener que hacer esto. Calle 13 es un proyecto que quiero y por el que siempre luché. Siento que éramos como una familia, dijo el demandante. Zoom, zoom, rompiendo caderas. El nuevo simple de Wisin y Yandel ya tiene su versión en video. Compartimos el detrás de escena de la grabación del clip del tema Adelanto del Regreso de los Vaqueros, el álbum del dúo, que será editado el 8 de febrero. Y que en CENQ Noticias que en el próximo bloque podrán ver el detrás de escena de la grabación del clip del villancico que hicieron juntos Dulce María, Chino y Nacho y el pianista Arthur Hangol. Y este es un adelanto. En instantes podrán empezar más acerca del emprendimiento de Daddy Yankee. Pero antes les mostramos el detrás de escena de un clip que unió figuras del pop y la música urbana. Nos referimos al video del villancico que hicieron juntos Dulce María, Chino y Nacho y el pianista Arthur Hangol. Y ahora compartamos los siguientes títulos. Chino y Nacho ganan un disco de oro por las ventas de su álbum Mi Niña Bonita. El dúo de Reditón recibió la distinción de parte del presidente del sello discográfico para el que graban en un teatro de Los Ángeles. El último trabajo del grupo además obtuvo un premio Grammy Latino al mejor álbum urbano del año. Joaquín Sabina agregó dos nuevas funciones a su gira por Argentina, llamada El Penúltimo Tren. Los nuevos shows programados para el 6 y 7 de abril en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires se suman a los que hará en el mismo lugar el 23 y 24 de marzo y el 2 y 3 de abril. Fabiana Cantillo contó que entre sus proyectos para 2011 están Tener un Hijo y Editar un Disco. El próximo álbum de la cantante se llamará De Aquí para Allá y será un compilado de los dos discos de versiones que hizo. Además comentó, cada vez le aporto más a la parte de atrás de mis shows aunque me pongan trabas. Ricky Martin está pasando por un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional. Su autografía es un éxito, el adelanto de su próximo disco fue el bien recibido y formó una familia, pero no todos comparten su alegría. Un grupo religioso acaba de convocar una marcha contra un canal que lo entrevistó porque creen que es un cantante que tiene un estilo de vida promiscuo. En esta edición del Panorama Twitter tenemos los que escribió un integrante de un grupo mexicano muy conocido acerca de su gusto por la comida, lo que publicó Diego Torres acerca de una nueva canción y el video de un cantante muy famoso. Daddy Yankee es uno de los artistas con mayor interés en el mundo de los negocios y siempre está en la búsqueda de nuevos proyectos. Recientemente el cantante llevó un acuerdo con una compañía dedicada a comercializar saludos de famosos. Veamos cómo fue la presentación de su nuevo emprendimiento. Y hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan disfrutado y si se quieren contactar con nosotros lo pueden hacer por medio de Facebook o Twitter como Quiero Música TV. Mi nombre es Luli Drozdek y nos vemos en la próxima edición de Q Noticias. Chau, chau. 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 ¡Gracias!